¡Vamos allá! ¡Ale! ¡Sigue yo! ¡Vamos allá! ¡No se toma bien, Antonio! ¡Ale! ¡Vamos allá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ale! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos allá! Que mala persona eres Que mala persona eres Que hace de llorar Tu madre con lo que ella te quiere Que hace de llorar Tu madre con lo que ella te quiere Que repique de campana Ay, que repique de campana Ay, que anoche me hice novio Que dejé congelo la gitana Cártame y desde el cielo Que dejé congelo la gitana Y por qué Ay, no Quiero dinero Porque no quiero los dineros Ay, lo que quiero Es que tú me quieras Lo mismo que yo te quiero Ay, lo que quiero Es que tú me quieras Lo mismo que yo te quiero Ay, lo que 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 quiero